Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Porque hay en Eduardo un conductor, con mucha experiencia y vocación Él conoce de gestión, tiene mucha convicción Junto a Sergio y Axel a la par, quiere trabajar por la ciudad Amor por la barría, es más grande día a día Con la fuerza de la gente y el amor Desarrollo y progreso, unidos por nuestros sueños Con Eduardo en la barría, es amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Porque hay en Eduardo un conductor, con mucha experiencia y vocación Él conoce de gestión, tiene mucha convicción Junto a Sergio y Axel a la par, quiere trabajar por la ciudad